Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal de Tutogameplay. En este video, amigos, quería mostrarles nuevamente cómo colocarle mods a un servidor multijugador de Minecraft. Esta vez vamos a estar utilizando la versión Hub Edition para este tutorial. La razón y la motivación de este video es que en mis vacaciones estuve jugando en un servidor que tenía 24 mods y iba perfectamente estable. Así que les mostraré los pasos para agregar uno por uno cada mod y que ustedes disfruten de la misma manera este hermoso juego. Así que como siempre un saludito para estos grandes cracks que me pidieron un saludo en el anterior video. Y recuerden por favor si no están suscritos al canal de Tutogameplays y Minituto les pido se suscriban si este video u otros del canal les han servido y les gustan. Así que como ya saben empecemos con este nuevo tutorial. Muy bien amigos vamos a empezar con este nuevo tutorial donde les mostraré paso a paso cómo agregar mods a nuestro servidor de Aternos. Para aquellos amigos que no sepan cómo se realiza. Si tú sí sabes qué hacer entonces espérame amigo y quédate hasta el final del video porque les voy a recomendar algunos mods al final. Así que muy bien como primer paso vamos a irnos a nuestra cuenta de Aternos y vamos a verificar la versión que tenemos del juego. Como ves Vanilla es por defecto pero para mods hay que cambiar esta versión. En software tenemos muchas opciones para nuestra versión de Hav Edition pero vamos a seleccionar Forge que es para mods. Aquí yo recomiendo seleccionar una versión de Minecraft que sea un poco antigua ya que estas tienen muchos más mods que las versiones más nuevas. Vamos a seleccionar la 1.16.5 y vamos a instalar Forge para esta versión. Como ves basta darle al botón instalar y se hace muy rápidamente. Luego de que tú instalas Forge como ves aparece una nueva opción llamada Mods. Aquí se nos facilita la vida porque en esta opción vamos nosotros a agregar manualmente cada mod que nosotros queramos. Tenemos un buscador y básicamente tú puedes buscar lo que se te ocurra. Hay muchos muchos mods en este apartado. Por ejemplo yo voy a colocar Blade el cual es un mod para instalar sables láser en Minecraft. Que es este que se llama Tu Laser Blade Forge. Si nosotros le damos esta opción de mod veremos que trae muchas versiones y que a nuestra mano derecha tenemos la versión que dice que es para la 1.16.5 Y un poco más a la derecha un botón que es instalar. Lo que tú vas a hacer es fijarte bien en la versión que vas a instalarle al juego. Que en este caso sería la 4.3.2.0 Forge. Vamos a ver que es para la 1.16.5. Y le vamos a dar al botón de instalar. Así rápidamente Aternos acaba de instalarte el mod. Pero esto no es todo. Sino que tú también debes de instalarle esto al launcher de tu Minecraft. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a irnos al enlace que aparece arriba. Lo cual nos va a llevar a esta página llamada Curge Forge. Y aquí nosotros vamos a ver abajo a la derecha Minecraft 1.16 y la versión 4.3.2.0 la cual vamos a descargar. Se te va a descargar un pequeño archivo y bueno se tardará unos 5 segundos muy rápido. Y como ves nosotros ya tenemos el archivo descargado. Vamos a buscar otro mod para que veas como se agrega. Vamos a colocar un minimapa que es bastante recomendado. Y lo pudiste ver al inicio del video al igual que el sable láser. Yo coloqué mal minimapa. Lo vuelvo a buscar. Y te recomiendo este llamado... Bueno lo estoy buscando. Sairos minimap. Este es bastante bueno. Vamos a darle un clic. Y como puedes ver nuevamente vamos a repetir el mismo paso. Vamos a buscar una versión. Vamos a memorizar el número. Vamos a abrir el link que está arriba. Instalamos en Aternos. Y luego nos vamos a ir a la página que deja el link Aternos. Vamos a ir. Y aquí veremos el mod en cuestión. Vamos a bajar y en la parte derecha siempre va a estar los links de descarga de los mods. Así que vemos cuál es la versión correcta. Le damos a la flecha para descargarlo. Y como ves ya tenemos dos archivos de mods de Minecraft. Este sería el paso para descargarlos e instalarlos en Aternos. Vas a repetirlo cuantas veces tú quieras para instalar los mods que son necesarios. Al final del video les estaré dejando también un listado y un archivo zip. Donde pueden encontrar muchos de estos archivos para la versión 1.16.5 de Minecraft. Y que ustedes los vayan agregando manualmente. Como ven si vamos a archivos podemos encontrar los mods que nosotros hemos instalado. Como puedes observar tenemos el de las espadas láser y el minimapa. Así que ahora vamos a proceder a instalar los archivos que descargamos a nuestro launcher. Y vamos a correr Minecraft para ver si exactamente instalamos todo correctamente. Yo estoy utilizando el launcher T-Launcher. Y bueno vamos a cambiar también la versión de Minecraft. Esto es importante. Ya que debemos de colocar Forge 1.16.5 para nuestros mods. Luego de eso a la derecha en T-Launcher. Debemos de irnos a la carpeta de archivos del juego. Vamos a darle un clic y se despliega esta ventana. Vamos a buscar la que se llame mods. Aquí fácilmente vamos a pegar los archivos que descargamos. ¿Recuerdas que te hablaba de 24 mods de un servidor en el que jugué? Pues bueno estos son todos los mods. Los cuales voy a dejar en la descripción del video en una carpeta zip para que los pruebes. También planeo hacerles un servidor. Y les voy a dar el acceso para que enciendan este server. Y prueben todos estos mods. Pero quédense hasta el final del video para más detalles. De momento lo voy a borrar y les voy a mostrar que así se ve cuando no tenemos ningún mod. Así que a la derecha tengo yo los archivos descargados de los mods de las espadas láser y del minimapa. Solo vamos a colocarlos en la carpeta y ya. Cerramos sin nada más. Y podemos abrir nuestro juego. De esta manera tenemos dos mods instalados en nuestro servidor. Y vamos a comprobar si efectivamente funciona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiente paso. Vamos a dar en multijugador. Y vamos a abrir nuestro servidor. En mi caso en un video anterior del canal de Minituto. Ya había agregado este servidor. Así que como puedes ver está encendido. A mi me parecía este mensaje de que los mods no son compatibles. Realmente yo no le hice mucho caso. Le damos a entrar. Y como puedes ver sin ningún problema entramos al juego. Y de paso se van a ver los mods que hemos agregado nada más entremos. Como puedes observar ya aparece el minimapa. Se tardó unos cuantos segundos en cargar el juego. Ya que como sabes siempre mis computadoras son las más lentas. Pero bien. Tenemos el minimapa aquí instalado. Pero en unos momentos me voy a pasar a modo creativo. Para sacar ese sable láser que viste al inicio del video. Y se ve bastante genial. Estamos en modo creativo. Vamos a buscar Blade. Y aquí tenemos el sable láser. Así de fácil amigo. Tú puedes agregar mods a tu servidor. Como te conté al inicio del video. Y durante todo el video. 24 mods. Y los servidores de Eternos van totalmente fluidos. Aún con 5 personas. Va bastante bien. Así que en unos breves momentos les voy a dar los mods que les dije. Y abajo en la descripción. En una carpeta zip. Van a estar todos estos archivos. Para que puedan instalarlos en su servidor. Para aquellos amigos que se quedaron hasta el final del video. Les tengo un regalo. Y es que me creé un servidor de Eternos. Y le coloqué los mods que les había mencionado en todo el video. Recuerden que es para la versión 1.16.5. Y aquellos amigos que quieran jugar. Deben de copiar la IP que les mostré. Minituto1k.Eternos.me Y lo único que tienen que hacer es. Bajarse la carpeta zip. Que les voy a dejar en la descripción. Con 19 mods. No encontré. 5 de los mods que les había mencionado. Pero estos están bastante buenos. Y también les pido que me compartan. Su nombre de usuario de Eternos. Para compartirles el acceso de esta cuenta. Y puedan encender el servidor. Así va a pasar encendida esta cuenta. Y pueden jugar muchos amigos. Así que espero comentes tu usuario de Eternos. Los voy a estar colocando en el acceso. Para que puedan encender este servidor. Aquellos amigos que quieran jugar. Recuerden versión Forge 1.16.5. Y deben de bajarse los mods. Que les dejé en la carpeta .zip. De esta manera. Si me comparten sus usuarios. Les voy a dar el acceso. Para que puedan encender el servidor. Y así pueden jugar. Sin ningún problema. Y pueden conocerse también. En este servidor. Así que muy bien amigos. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Y se suscriban. Al canal de Minituto. Y de Tutogamplase. Nos vamos a ver. En un próximo video. ¡Suscríbete al canal!